Buenas noches, soy Nani Luminarias y bienvenidos al Ministerio de lo Desconocido. Hace ya muchos años que llevo una tarea que en realidad me gusta, me gusta muchísimo, es parte de mi vida. Y como ustedes ya me conocen, soy ufóloga, contactada y trato de hacer lo mejor posible para todos ustedes, para que la familia de las Luminarias vean satisfechos todas sus inquietudes, sus deseos en cuanto a los conocimientos en el tema OVNI. Y hoy me gustaría compartir con todos ustedes un tema que ha cobrado relevancia y que ha ocurrido aquí en Argentina. Y les digo que se ha viralizado prácticamente en todo el mundo, porque se trata de una abducción, de una mujer, de la señora Irma Rick. Esta señora reside en la provincia de La Pampa. Y bueno, muchos de ustedes por ahí podrán haber visto algunos de los videos, pero yo creo que acá lo importante es el análisis que vamos a hacer acerca de este caso. Esta señora, como les decía Irma Rick, ella vivía en el campo, en la localidad de Arauz, y una mañana, hace muy pocos días, encontrándose sola a las siete y media de la mañana, estaba sentada en su comedor y comenzó a ver señales en su teléfono, señales muy raras. De pronto, el viento ingresa por la ventana a su casa y comienza a sentir un zumbido. ¿Vieron el zumbido característico cuando están las naves cerca? Ese zumbido como a un motor, a algo raro. Bueno, a ella le llamó poderosamente la atención, sale de la casa y se encuentra con que, bueno, no ve nada, pero de repente pierde totalmente el conocimiento. Eran las siete y media de la mañana, como les dije, y apareció a las cinco y media del otro día en un campo a 64 kilómetros de distancia del lugar. Bueno, la verdad es que esta señora comienza a caminar y justo en ese lugar, da con negocios y demás, entonces con su celular, que todavía está prendido, comienza a sacar fotografías y se las manda al marido y a sus hijos para que vayan a buscarla. A todo esto la llevan a un sanatorio y, bueno, le hacen una serie de estudios, pero digamos que son estudios superficiales y, bueno, ella tiene, le han hecho una laceración en su cabeza. Vayamos, miren, sin más preámbulos, yo diría que vayamos a una parte del video para que ustedes vean a esta señora cómo relata lo que le ha sucedido. Sí, yo la verdad que no sé si fue susto o qué es lo que fue, no sé, pero, qué sé yo, no sé, ni siquiera yo sé cómo explicarlo. ¿Nos quiere contar qué pasó? Sí, mirá. A ver. Mi marido se fue porque hay otro campo que estaba también a cargo, ¿viste? Y él se fue y yo me levanté, tomé dos o tres mates, siempre me pongo a jugar con el teléfono y eso, yo estoy tomando mate a la mañana y de repente el teléfono me empezó a hacer rayas, ¿viste? Como cuando se corta el cable, ¿viste? Ah, el teléfono como que tenía interferencia. Sí, claro. Sí, 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 me interfería el teléfono, ¿viste? De repente empecé a escuchar, ¿viste? ¿Viste el viento cuando zumba, cuando una ventana o algo así? Como una ventisca en el teléfono. Sí, sí, ¿viste? Cuando el viento empieza a zumbar así, ese chiflido fuerte, ¿viste? Yo digo, bueno... Pero eso no fue por el teléfono, fue acá afuera. Ahora te explico. Sí. Entonces yo cuando miraba al teléfono así y escuchaba ese ruido, salí para afuera, pensando que mi marido se había olvidado algo. Salí hasta ahí, hasta ahí donde está ese perrito blanco. Mostrá, Mostrá, Guille, mostrá el lugar. A ver. Hasta dónde está el perrito blanco. Sí. Serán unos 20. Hasta ahí yo me acuerdo. ¿10 metros? Yo no me acuerdo más nada qué fue lo que pasó ahí. O sea que los 4 o 5 metros de la puerta hasta el perrito perdió la noción de todo. Sí, hasta acá yo perdí la noción. Acá cuando llegué acá no sé lo que pasó. Chicos, Irma los va a estar escuchando a partir de ahora. Sí. Es la entrevista que... Es la mujer que todo el mundo ha hablado de ella, pero es la primera vez que habla. Sí. Mirta, ¿cómo le va? El pelado le habla. Un gusto hablar con usted. Irma, 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 Irma. Irma, Irma. Estoy muy mal con los nombres hoy. Te pido disculpas. A ver, ¿qué recordás que nos puedas contar? Mirá, como recordar lo recuerdo muy poco. Yo lo único que sí, que recuerdo que el teléfono me empezó a interferir, se cortó la luz en ese momento. Caminé hasta afuera, que tenemos un porche así hasta el terminal. De ahí no recuerdo más nada. Ahora... Yo no vi luz, no vi nada. Lo único que escuché fue viento, viento, como si fuera un viento fuertísimo así. Irma, ¿y apareciste al otro día en otro lado? ¿Está bien lo que digo? Si no, me corregís, ¿eh? Sí. Sí. Sí, mirá, yo lo único que recuerdo, que yo no sé si era de noche o era de día, atinaba, abrí los ojos, veía todo en cantidad, luces, luces, como si ¡bum! Y todo blanco, como si ves la nieve, ¿viste? Algo así. Sí. Así. Pero bueno, esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos. Era algo que no me dejaba abrir los ojos. Eso es tremendo lo que está contando. Yo... Y no podías advertir si era... Hasta ahí recuerdo. Y no podías advertir si era de día, de noche, y ni siquiera dónde estabas. No, no, no. No, 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 nada. Nada de nada. ¿Y escuchabas algo, veías algo? No, nada. Solamente... Luz. La luz. Y una cosa muy fuerte que eso me volvía a cerrar los ojos de vuelta. ¿Y qué sentías? No, no tengo idea. Ni ideas, ni ideas. Irma. Lo que sí, que yo recuerdo al otro día... Sí. Sí. No, no, cuéntenos. Sí, cuente, 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 cuente. Lo que sí recuerdo es que yo al otro día estaba sentada en la calle... Sí. ...con las piernas extendidas, los brazos arriba de las piernas. Sí. Cuando yo abro los ojos, veo la calle, miro para un costado, veo el borde de la calle, para el otro lado el borde también, y bueno, no recuerdo el tiempo que estuve sentada. Bueno, y eso le iba a preguntar, Irma. Después me levanto... Usted desapareció a 24 horas, pero ¿usted recuerda qué percepción del tiempo tuvo? Sí, eso lo... Si fueron... ¿Usted sintió que fueron 24 horas o 6 meses? No, no, yo solamente sé lo que me dijeron, pero no recuerdo cuánto tiempo estuve. Sí, ahora, y en el lugar que apareció, ¿es un lugar que usted conocía previamente, que ya había ido o no? Sí, vos sabés que sí, porque... O sea, yo pasé por ahí. Por eso te digo que después cuando yo me levanté, empecé a girar a la redonda, sí, me toqué y tenía el teléfono, ¿cierto? Yo tenía el teléfono, el bolsillo, la campera. El teléfono estaba prendido. ¿Tenía el teléfono prendido? Yo no sé cuánto rato... Sí, no sé cuánto rato estuve dando vuelta hasta que yo empecé a reaccionar. Claro. Cuando yo miraba el teléfono, cuando yo prendí el teléfono, que vi que estaba prendido, que lo toqué, eran las 5 y 10 de la mañana. 5 y 10 de la mañana. O sea, ya estoy en ese recuerdo yo. O sea, ¿a qué hora desaparece usted? Mirá, yo para más o menos eso fue las 7 de la mañana. 7 de la mañana del lunes y aparece a las 5 de la mañana del martes. No, fue el martes que yo desaparecí y aparecí el miércoles. El miércoles. Ah, porque eso nunca se había podido cerrar las fechas. Ahora, esto la verdad es que aquí en Argentina se producen abducciones, como en todas partes del mundo. Pero en la provincia de La Pampa ya es característico sobre esta clase de operación, entre comillas, que hacen estos seres extraterrestres. Se han producido muchas abducciones desde antes de los años 70 a esta parte. Y recuerdo uno de ellos, que es el caso de Dionisio Yancas, que fue muy difundido y muy conocido e investigado por Fabio Serpa. Pero como ese, hay muchos otros más. Bueno, ahora vamos al de esta señora, volvemos al de Irma Rick. Como les venía diciendo, ella va relatando en secuencias todo lo que le fue sucediendo. Lo curioso es que cuando le preguntan qué es lo que vio, si recuerda algo, vieron que ella, ahí dice que vio mucha luz y que la luz era tan fuerte que no le permitía abrir los ojos. Entonces, imagínense también que es una persona, digamos, obesa y que tampoco pudo haber recorrido 64 kilómetros caminando. Es imposible, a no ser que haya sido trasladada. La luz, esa intensa, ¿a qué nos recuerda? A cuando las personas que han sido abducidas recuerdan, es lo mismo, la luz, algo blanco y nada más que eso. Lamentablemente, en estos casos de abducciones, nunca hay testigos. Y el único testigo es la víctima. Aquí, como le he dicho, porque me han llamado de varios medios de comunicación para preguntar mi opinión. Y uno de los medios de comunicación fue el diario La Capital, que es decano de la prensa argentina y tiene su sede aquí en la ciudad de Rosario. Y, bueno, ellos justamente me han preguntado a ver qué análisis hacía del caso. Por el perfil que reúne esta señora, en realidad, me parece que dice la verdad. Que no, que no, o sea, no oculta ni tampoco miente. Es algo terrible lo que le ha sucedido. Está bien que hace muy poco tiempo que ocurrió esto, apenas un par de días. Y esto está a cargo de la investigación de un ufólogo de la zona, que se llama Quique Mario. Pero, bueno, se sabe que, obviamente, este caso necesita un estudio mucho más profundo, que sería, digamos, un estudio, me parece, a nivel físico, porque no solamente nos podemos quedar con esa laceración aquí, en la cabeza, en su cráneo, o sea, en el cuero cabelludo, desapareció toda esa zona del cabello. Pero no solamente es la parte física en el cerebro, o en la parte craneal, sino que en todo su cuerpo, porque pudieron haber ingresado desde esta zona y haber colocado una especie de chip, que ustedes saben que con el chip reúnen información, lo tienen como banco de datos al chip, y luego la persona vuelve a ser visitada por estos seres y se lo extraen. sino que también sería muy bueno que esta señora se sometiera a un estudio de himno-regresión. Pero, claro, lo importante acá sería que fuese un profesional totalmente imparcial y que no tenga nada que ver con el tema OVNI, para que justamente no induzca a la persona a decir algo o a decir cosas que la persona no ha visto. O sea, no sé si ustedes me comprenden. Tendría que ser un profesional totalmente, como ya dije, imparcial. Y que si no conoce el tema OVNI, mejor todavía. De manera que, bueno, vamos a esperar un par de días a ver qué resulta de la investigación de este importante secuestro. O sea, esto es un secuestro, es un rapto. Y también una de las cosas que les quería comentar es que no todos los extraterrestres raptan a las personas. Se da en el caso de personas que no tienen nada que ver con el tema OVNI, que incluso que no lo conocen al tema, que están en sus quehaceres domésticos, como cualquier día, y que están totalmente desprotegidos. Sí, y yo hablo de desprotección energética. Porque fíjense ustedes que cuando nosotros hacemos los alertas OVNIs o vamos a lugares como Capilla del Monte o Aurora, o acá a orillas del río Paraná, en Rosario, siempre los grupos hacemos una meditación para tratar de provocar el encuentro. Pero con esa meditación elevamos nuestra vibración. Entonces, al tener más luz, obviamente estos seres negativos que raptan a las personas no se acercan. La oscuridad no se acerca. Por eso es importante que cualquier persona que llegue a ver un OVNI en el cielo o que se va acercando hacia donde está, que se oculte, porque puede estar totalmente desprotegida energéticamente. Y no así cuando se realiza una especie de rezo o de meditación, porque ellos tienen incluso, tienen obviamente, una tecnología superadora y se dan cuenta que, o sea, a la alta luminosidad del ser humano, directamente ellos no se les acerca. por eso quiero decirle, o sea, que no tengan miedo, no se aterren con estos temas y ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero la observación que yo hago como investigadora del tema OVNI es que, es lo que ya dije, que abducen a estas personas que están desprotegidas energéticamente. energéticamente. Bueno, espero que, que este tema, eh, les, les, les interese, compártanlo, compártanlo a sus amigos, a, a las personas que puedan, porque, son cosas en las que tenemos que tener conocimiento para protección propia y, y de los demás. Así que, bueno, este, espero que les haya gustado y, y nos vemos, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.